¡Oh! 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 ¡Quieres llevarme a Madrid! ¡Madrid! ¡Qué emoción! Le conoces desde hace una semana. ¿A qué juegas? ¿Te ha besado? Es un hombre de teatro. Besa a todo el mundo y no es el primer amigo gay que tengo. Es el primero que cree que lo eres tú. No cree que soy gay. Cree que yo soy gay y estoy con mi mujer embarazada. ¿Le has dicho que eres hetero? No hace ninguna falta. Porque es evidente que solo somos amigos. No me está cortejando. ¿Ese reloj es nuevo? ¿Y qué si lo es? ¡Joyas! ¡Uy! ¡Es todo un partido! ¡Hasta ya! Mi amistad con Alistair es lo mejor que me ha pasado en meses y no permitiré que la mancilléis con calumnias. Lo siento, mi ángel. Será mejor que nos vayamos al sastre. Sí, sí. Vamos a hacernos unos smockines para el estreno de Alistair. Al cual estáis todos invitados. ¡Gracias! ¿Va a ir Peter O'Toole? No. Y él sabe por qué. Están deliciosos. ¿Dónde los compras? No sé. ¿He hecho yo? No. ¿Hay algo que este hombre no pueda hacer? El tiempo lo dirá. ¡Gracias!